Vamos en este ejercicio a resolver esta ecuación radical. En la página existe muchos ejercicios de ecuaciones radicales. Los invito a que si tienen algún tipo de duda, las puedan resolver. Hay con grados menores de dificultades, grados mayores, etc. Pero, repito, hay bastantes y las pueden ir viendo en orden si ustedes deseen. Vamos a ver esta ecuación. Esa es una ecuación que tiene su grado de complejidad y tiene algo que trabajar con los variables. Primera condición, me dicen que la X, o sea, la variable de esta ecuación, pertenece a los números naturales. Quiere decir que va a ser un entero a partir de 1. Puede ser 1, 2, 3, etc. Pero no puede ser 0, ni puede ser negativo, ni fraccional. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Primeramente, la X aparece en el radicando, que es decir, esa X y si el radicando es 8, que es par, fíjense con un número par, el radicando debe ser mayor o igual que 0. Pero, repito, tiene que ser mayor que 0, porque me da en condición de que pertenece a los naturales. Primeramente, vamos a tratar de eliminar la raíz octava. ¿Cómo eliminamos una raíz octava? ¿Qué hacemos en un ejercicio? Normalmente, cuando aparecen raíces cuadradas, aislarla y elevarla al cuadrado para poder simplificarla. Vamos a hacer esto aquí entonces. Vamos a tomar esa raíz octava que aparece de la variable X y vamos a elevarla a la 8. A la 8 logro simplificar y extraer la variable X. Pero, si elevo la 8 a la izquierda, para que la ecuación no se me altere, también debo elevar a la 8 a nuestra derecha. Que elevar a la 8 a ambos miembros. Aquí, entonces, esta expresión que aparece aquí a la derecha, la puedo escribir como raíz X de 2 a la 8. Esto lo puedo hacer así, puedo escribirlo así. Y podría hacer lo siguiente, escribirlo como X igual, y cuando tengo la raíz de una potencia, ¿cómo se puede llevar la potencia? Como la base que es 2 elevado a la 8 sobre X. O sea, esta expresión es 8 sobre X. Y me queda que X va a ser igual a 2 elevado a 8 sobre X. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar las propiedades de la potenciación. Aquí, yo podría escribirlo como 2 elevado a 1 sobre X multiplicado por 8. No hay problema, no hay problema porque, en definitiva, esa expresión es equivalente. Entonces, al escribir esta expresión de esta forma, vamos a aplicar el logaritmo. Y nos quedaría el logaritmo de X a ambos miembros, igual al logaritmo de 2 elevado a la 1 sobre X multiplicado por 8. Cuando se tiene el logaritmo de una expresión, que es una potencia, podemos extraer el exponente. Vamos a extraer 1 sobre X, que multiplicaría al logaritmo de 2 elevado a la 8. Esto puedo hacerlo. Recuerden que se puede pasar el exponente completo o parte del exponente. Y nos quedaría de esta forma. Recuerden que la X es natural, por lo tanto, no puede ser 0. Vamos a multiplicar esa ecuación por X. Me quedaría X por ln de X igual a ln de 2 a la 8. Vamos a multiplicar por X aquí y vamos a multiplicar aquí. Simplifico. Esta X que aparece exterior al logaritmo, la puedo introducir elevándolo a la X. Recuerden, como me muestra igual al exponente, lo puedo introducir igual al logaritmo de 2 a la 8. ¿Qué hemos logrado entonces en ese caso? Hemos logrado igualar dos logaritmos. Si los logaritmos son iguales, que son ln de X, entonces el argumento de la izquierda, que es X a la X, va a ser igual a 2 a la 8. Y como aquí tengo X a la X, y me hace falta en esta expresión que está aquí, escribirla como una potencia de igual base, igual exponente. Entonces me quedaría X a la X igual a 2. Este 8 puedo descomponerlo en 2 por 4. Y al descomponerlo en 2 por 4, lo puedo escribir como 2 al cuadrado elevado a la 4. Recuerden, cuando un producto es potencia de potencia, y nos quedaría X a la X igual a 2 al cuadrado de 4, 4 a la 4. ¿Y a qué hemos llegado entonces? Que la base es 4 y el exponente es 4. Por lo tanto, esto implica decir que el valor de la variable X va a ser igual a 4. Y hemos podido resolver esta ecuación, que parece muy compleja, aplicando propiedades de las potencias y aplicando propiedades del logaritmo. Espero las he entendido, les gusta y les sirva para consolidar sus ejercicios sobre ecuaciones, en este caso radicales. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.